¿Qué es la Universidad de Valencia? Tenemos aproximadamente 25.000 profesores asociados con unos salarios absolutamente irrisorios en unas condiciones laborales absolutamente inadmisibles y ha llegado un momento en que hemos decidido plantarnos en el caso de Valencia, en cuya universidad trabajó, estamos en huelga desde hace siete semanas demandando mejoras salariales, laborales, sociales y políticas. Creemos que hoy hay que poner encima de la mesa la necesidad de afrontar la situación de precariedad como forma de vida que se está imponiendo a la materia social de este país, pero en particular también cómo ha penetrado de forma salvaje también en la universidad imponiendo unas condiciones laborales increíbles y precarizando al mismo tiempo de esa forma. Al precarizar las condiciones de trabajo pues se precarizan también las condiciones de la propia universidad y queremos agradecer el trabajo que están haciendo, nuestra disposición a seguir manteniendo el contacto y a poder participar de las iniciativas que puedan ser útiles para poder afrontar esta situación y trasladar también el apoyo y la solidaridad en este proceso, en este conflicto colectivo que están desarrollando.